Es lo que nosotros buscamos para tener un congreso sólido que nos, siempre, nos pueda filtrar informaciones. El debate. Radio Show. Radio Show. Está diciendo, está diciendo cosas que debería decirle en cámara, o sea, en lo secreto, y la está diciendo en público. Eso no está bien. Bien, miren, lo primero es que tengo mucho diciendo, tengo mucho diciendo que no me gusta, no es bueno que un gobierno, no importa quién sea, tenga todo el poder. Porque entonces, mientras no haya oposición, todo lo que va a pasar no va a tener madre. Pero, oye, escuchen esto. Abinader quiere congreso con criterios, pero que no entorpezcan los proyectos. Y vamos a ir aclarando estos puntos. Que no entorpezcan. Claro, que si yo quiero que me aprueben esto, que no tenga oposición. Entonces, aprobado. Y viene, aprobado. Y viene el otro, aprobado. Pero, sí. Y déjame decirte, y déjame decirte que se parecen tanto, que la campaña política de Abinader dice, el eslogan es, el eslogan que nosotros utilizábamos, es decir que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Y vino lo mejor. Y me extraña algo, que lo mejor está por venir si ustedes que están en el poder. Porque, en el caso de nosotros, estábamos fuera del poder. Lo mejor está por venir. Debiera ser, lo mejor va a continuar. Lo mejor continúa. Pero está bien, esas son cosas de eslogan que no hablaron con nosotros para eso. Pero, como no lo registramos, entonces, imagínense. Al pronunciar un discurso central en un acto político con más de 20 partidos, que eso es otra, son 34 partidos en la boleta. Y ellos tienen 20. Y el PRM, o el gobierno, tiene 20 partidos. Y aún así siguen contando, no entendemos. Por eso sigo insistiendo que deben eliminar todo ese grupo de partidos, porque ese partido bisagra, eliminado. Luisa Miradera afirmó ayer que la República Dominicana necesita un congreso nacional con legisladores que no entorpezcan los proyectos del gobierno a favor del país. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno PRM expresó que los aspirantes a diputados y senadores de la organización gubernamental tienen propuestas basadas en sus propios criterios, en sus propios criterios, por lo que harán un congreso más sólido. En caso de resultar favorados en las elecciones, ellos, candidatos congresuales, tienen sus propios criterios y van a elegir a favor del país. Oh, sí. Pero no van a entorpecer los grandes proyectos del gobierno a favor de la República Dominicana, expresó el mandatario. La actividad que encabezó el presidente tuvo el propósito de realizar o reafirmar el pacto con más de 20 partidos que apoyarán la candidatura presidencial del PRM para las elecciones del 19 de mayo y que se denominará República Dominicana Avanza. Los partidos leyeron un manifiesto donde apoyan medidas en el 2024. Eso es lo que nosotros buscamos para tener un congreso sólido que siempre nos pueda filtrar informaciones y también... Félix, ¿usted me puede ayudar a qué se refiere con ese filtro de información? Ayúdame ahí, Félix. Bueno, miren, yo de verdad estoy desconociendo al señor presidente de la República porque yo pensaba que ese tipo de palabras no se podían decir en público. Lo primero es que cuando él dice eso, sus congresistas, que son 23... Eso suena como dictadura. Senadores, claro, hermano. Tiene 23 senadores. Quiere decir que no son confiables porque él le está pidiendo que los nuevos que vayan a ganar, que son los mismos que se están eligiendo... En su gran mayoría. En su gran mayoría, ¿verdad, señor director? Entonces, le está pidiendo que sean más consecuentes y que todo lo que suceda, que le pase la información. Señor presidente, yo pensaba que eso no era así. Nosotros entendemos que en su gestión, si usted tiene un 70%, como dicen sus seguidores, entonces, señor director, yo pensaba que ese tipo de información no se podía andar en video o en público porque entonces ya me huele a otra cosa que se llama dictadura. Porque para usted ganar todas esas leyes y otras que se han creado, yo pensaba, señor presidente, que a mí usted me ha dejado solo, ciego y mudo con todas esas disposiciones suyas. Mira, Feli, yo lo que entiendo es que volvemos, no sé, como que el PRM, hay situaciones a veces que determinan qué va a pasar en el futuro. Nosotros tenemos a Guillermo Moreno que está haciendo cosas... Ustedes vieron a Guillermo Moreno bailando el pato, ¿cómo es? Dembo, dembo. 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 No, pero señor. Entonces, no, es que él quiere estar en todas. Entonces, ese es el asunto. Entonces, él, el presidente, qué cosa, mano. Si la gente, si los votantes, nosotros, tuviéramos un poco como de respeto, el 40 al 46 que ellos dicen deberían tener menos. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero tener, o sea, cuando tú dices yo quiero tener... Un congreso que me favorezca a mí. O sea, que me favorezca a mí. O sea, son sus palabras que me dicen. Son sus palabras. Nosotros estamos secundando lo que él dice, lo que él acaba de decir. O sea, el congreso que me favorezca a mí. O sea... Yo pensaba que era a la nación. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, cuando tú dices, cuando tú dices que cuando yo se vaya, no haga... Entonces, tú estás diciendo que todo lo del congreso, PLD, Fuerza del Pueblo, todas las personas que estén ahí, que estén a favor tuyo. O sea, que si yo digo la ley de género para arriba, se fue para arriba. Que no haya nadie que salga a la defensa. El señor presidente debe saber. Que el DNI... Que él fue estudiante. O sea, que... Que él se preparó. Que no haya libertad. Las cosas no son así. O sea, a veces no queremos usar esta palabra dictadura, porque nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, vivieron una terrible dictadura. No solamente de Trujillo. Porque antes, no sé si la historia le hemos dado página, aquí se cambió presidente hasta en 45 días. Y habían golpes de Estado, por lindo que fuera. Claro. Era pues lindo. Y había... Pero otra cosa, Roberto. Y había guerras civiles aquí. Claro que sí. Que la gente, mucha gente inocente... Aquí hubieron muchos gobiernos. Perdieron la vida. Muchos gobiernos que se consiguieron a base a guerra. Claro. La gran mayoría. ¿Por qué? Porque todo candidato era militar. Y los militares es lo que les gusta en la guerra. La guerra. Entonces, esa parte, José, para pasarte. Tenemos, tenemos que dejar... ¿Verdad? No, pero que lo que yo digo, Roberto, ya para pasarle al señor director. Si nosotros criticábamos en el pasado el gobierno de Balaguer, 20 años de gobierno del PLD, que nunca lo vi hablando de un congreso así. Balaguer mucho menos. Entonces, nuestro señor presidente... Que se cuide. Debe ser cuidadoso. Con lo que dice. A la hora de tomar... Señor presidente, hay que ver sus asesores. Porque hay que revisar. Mabel me dijo fuera, fuera, fuera de cámara. Me dijo que el asesor de él como que quiere que meta la pata. Porque esas son cosas que tienen que escribirle ayer, darle el discurso día antes, ¿verdad? Para que él pueda repasarlo. Porque esas son cosas que no se puede decir. Porque al final, es su peligro para tu... Faltan 14, 13 días para un evento. Donde la gente puede despertar. ¿Sabías que hay presidentes que faltando una semana han pedido las elecciones? Aquí hubo uno, creo que apellido Jiménez, que ganó en tres días unas elecciones. Una pregunta, una pregunta. Ustedes hablan ahorita de un baile de Guillermo Moreno. Y yo quiero que ustedes vean esto. El baile del pingüito. Velo, ya robe todo. Este tipo lo buscó. Este tipo no vuelve. Vamos a ver qué sale. El internet. Está laqueado. ¿Qué es lo que pasa? Se bloqueó el internet. Aquí viene, aquí viene. Mira, 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 mira. Por igualito. Ay, no, pero... Ay, Dios. Báila, báila. Mira, mira, mira. Báila, báila, báila. Que no se pasen así. Tienen que tener cuidado. Porque el contrincante de bailar salsa y song y de todo. Pero no es verdad que bailar. No, pero está bien. No es verdad que bailar. Pero le doy a Guillermo Moreno, que tome una clasesita mejor de baile, porque... Señores, gracias por haber estado con nosotros. Esto es la Bata Radio Show. Nos vemos el jueves. Porque mañana, Roberto, tienes compromiso. Entonces, Roberto no va a estar aquí. Entonces, ¿cómo hacemos? Jueves. Estamos jueves. Estamos jueves. Nueve, jueves. Nueve, jueves. Visítanos en la calle 5, número 14, Los Bordas, Puerto Plata, República Dominicana. Servicio a domicilio, llamando al 829-253-0074 y al 829-864-9325. Laboramos de lunes a sábado, de 7.30 de la mañana a 9 de la noche. Los domingos y días feriados, de 7.30 de la mañana a 8 de la noche. Farmacia ya se ve. Somos calidad y seguridad en nuestros servicios. Hola amigos, ¿qué tal? Paso por aquí para pedirles que si no se han suscrito a nuestro canal JG Digital TV, hágalo ahora. Suscríbase. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. JG Digital TV. Sí, hombre. Suscríbete. Regresa el evento que hizo historia en 2022. En este 2024, vuelve epicentro. Dios lo volverá a hacer muy pronto. ¡Gracias! Bien, en el día de hoy hemos tenido una jornada de siembra de árboles junto a todos los compañeros de Cefa Service y Coyes. Y hemos estado, a pesar de la lluvia, con éxito en todo lo que ha sido esta siembra. Junto a un grupo de colaboradores que están aquí, que han desafiado el clima en el día de hoy. Se han mojado, algunos por primera vez en su vida y otros, ¿verdad? Que siempre les gusta mojarse. Pero gracias a Dios hemos sembrado aquí en la zona de Luperón, más de 100 árboles que van a aportar, como dice nuestro logo, ahí, un árbol por la vida. Gracias. 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 Gracias.